Buenas, mi nombre es Joy Zamora, soy uno de los ponentes que voy a estar en Chihuahua los días 7, 8 y 9 de marzo y bueno, hago este vídeo un poco para todos aquellos que no nos conozcáis yo soy solo uno de ellos, somos 4 fotógrafos los que vamos a estar en México aquí os voy a dejar un poco mi Instagram y mi estilo, que es mi empresa de fotografía junto a Juan Luis Rojano y simplemente os voy a contar un poco lo que vamos a hacer allí van a ser 3 días de convivencia donde quiero y queremos que todos intentamos hacer una familia donde compartamos conocimientos entre todos y seamos capaces de disfrutar los unos de los otros, de la fotografía y sobre todo aprender unos de otros y bueno, en mi caso particular yo voy a enseñar fotoperiodismo un poco fotografía de street, que es lo que siempre se me ha dado un poco mejor pero también lo aplicaremos a la hora de contar una historia haremos talleres en los que utilizaremos la narrativa visual para contar una historia a través de la fotografía así mismo, pues bueno, junto a Juan Luis, como tenemos una empresa de fotografía de bodas haremos algún taller específico de fotografía con pareja, de editorial y demás pero mi taller en sí se centrará más en eso, en ser capaz de contar historias con la fotografía porque contas historias, un poco la filosofía detrás de la fotografía, como inspirarnos, como buscar nuevas formas de hacer fotografías y bueno, tampoco quiero adelantar mucho más, pero ese adelanta ya es bastante dinámico y yo creo que lo pasaremos súper bien ya estuvimos en México el año pasado y la verdad que la experiencia fue increíble entonces solo no puedo dejar de invitaros que vayáis a Chihuahua porque el grupo va a ser espectacular y estoy seguro que en esos tres días de convivencia lo vamos a pasar genial y sobre todo vamos a aprender muchísimo unos de otros os dejo aquí en la descripción, aquí abajo, también os dejo el link para que veáis la página web donde podéis encontrar cómo han sido los anteriores cartos y sirena y también veréis el formulario de para rellenar si queréis venir no os digo nada más, simplemente os esperamos allí en México y nada, animaros que será súper guay un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!